A veces uno tiene tanto miedo de perderlo todo que no disfruta nada o no se cree merecedor de nada, ¿entendés? Como que decís, no, no, no voy a hacer esto porque ya veo que va... Y ese es el miedo al fracaso que va acompañado de lo inseguros que somos a veces y no hacemos cosas que soñamos porque, ay no, ya veo que no me va mal y que... Y yo siento como que, no sé, yo haga lo que haga, mi música siempre le va a pertenecer a la gente y siempre va a vivir en la gente y va más allá, no sé, ¿qué es perderlo todo? ¿Empezar de nuevo? ¿Y qué hay de malo en empezar de nuevo? O sea, todos los días yo empiezo de nuevo, todos los días soy alguien nuevo porque aparecen cosas nuevas, pensamientos nuevos, todos los días mi música cambia y empieza de nuevo. Yo siento como que no hay que tener ese miedo a perderlo todo, sino ese orgullo a tener cosas nuevas en tu vida y a cambiarlo todo porque realmente los cambios, obviamente que van a ir acompañados de un poquito de miedo pero tenés que probar cosas que sean nuevas y que te gusten.